Sociales, B naturales, contraseña, 796, 416. Andamos ruleta en una camioneta, recorremos la vaina que llegó la camioneta. Buenos días Samuel. Buenos días, fue que en final de la cámara. ¿La tarea que el envío llegó completa? Mi vida, no sé, no he revisado la plataforma de los trabajos. Solo revisé el buzón y contesté unas interrogantes de algunos estudiantes. ¿Pero qué es la señora? Yo creo que en horas de la tarde voy a ver si empiezo a calificar. Creo que no estaba bien de salud, entonces no lo he hecho. Bueno, señora. En la tarde empiezo a calificar y entonces ya les comento si les falta algo. Miren, ya estamos culminando con las actividades que estaban planteadas para el segundo periodo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar a partir de este momento? Dame un segundo. Luis, ciérrame la puerta. A partir de ahorita vamos a desarrollar el taller. Tiene la niña Silvana. Silvana. Yo aprovecho por el ejemplo de nombre. Es Johan. Solo que con nombre diferente. Antes me quería colocarme con Jackson. Va a salir. Vamos a meter dentro. Bueno, les cuento. Entonces, Samuel, normaliza la pantalla. Vamos a desarrollar el taller de repaso. Vamos a hacer entre todos. A cada uno le voy a asignar una pregunta y les voy a dar 10 minutos para que la responda. Y de esa manera ustedes van a tener una nota. ¿Listo? Hoy se van a ir con nota. Que va a ir para el examen. Les voy a dar un 5% por la respuesta que me den ahorita. Entonces, yo a cada uno le voy a asignar una pregunta y ustedes la van a resolucionar en los 10 minutos que yo les voy a dar. Y retomamos y socializamos. ¿Listo? Para que hagamos el taller entre todos. Y ya la siguiente semana, entonces, entramos ya a socializar cada una de las temáticas que vimos para reforzarlas para cuando vaya a ver el examen. ¿Listo? Bueno, porque está el taller de repaso de la cartilla, pero yo les voy a hacer un taller de repaso general de lo que hemos visto después. Pero por ahorita, pues, referente a la cartilla. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla. ¿Todos están observando la pantalla? Yes, very well. Bueno, señora. Vamos entonces a iniciar con el taller de repaso. Ya sabemos que estamos en la semana 16, clase número 12. Uy, Samuel. ¿Qué hace mostrando comida rica hasta ahora? No sé. Bueno, entonces, entre todos vamos a ver como son 9 preguntas. ¿Y somos cuántos niños? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7. Ah, dos, sí más. Son 7. Yo les voy a ayudar a responder. Yo les voy a ayudar a responder las dos primeras. ¿Listo? Pero entonces entre todos las respondemos. ¿Esas son las guías? Sí, mi amor, son las de las guías. Esas son las preguntas de las guías. ¿Qué es la página? ¿Qué es la página? Yo siempre les digo que van buscando segundo periodo y ahí miran las temáticas y lo encuentran. Pero ya el compañero dijo que las 60. Entonces, las 60. ¿Listo? Todos tienen el libro, todos tienen un lapicero a la mano porque de una vez lo solucionamos. Bueno, dice la primera pregunta. El enunciado de la célula como unidad estructural hace referencia a que todos los seres vivos están formados por al menos una célula. B, todos los procesos biológicos ocurren al interior de las células. C, toda célula procede de una célula preexistente que le dio origen. ¿Y cuál es la primera? C, todas las células transmiten información de generación en generación. La misma. Vamos al texto donde habla de la célula comunidad estructural. Vamos ahí y vamos a leer y así sabemos. Vamos a ver qué opinan todos. Jerónimo no me ha esplendido cámara. Sheila tampoco. Ya existo, mírenme, mírenme. Chao, Rosa. John, cuéntame tú. Colábórame con la respuesta. Rosa, es que no hay más que un cuadro, no hay más que un cuadro. No hay más que un cuadro. No hay más que un cuadro. Ana, cuéntame tú. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? La respuesta, Ana. El enunciado la célula comunidad estructural hace referencia a que todos los... A todos los... Profe, yo puedo empezar un minuto. Es que no he encontrado mi vida. Vuelvamos la cuchara. Dime, Cata. Dime, Cata. Cata, sí estás leyendo la guía. Señora. ¿Estás leyendo la guía? Sí, señora. ¿Cuál crees que es la respuesta de la primera? La A. Bueno. Ana dice que la A. John, ¿tú cuál crees que es? ¿Cuál crees que es la respuesta de la primera? John, la guía porque no la tienes abierta, corazón. ¿Cuál es la página que necesito ver? 60, mi vida. 60. Solo 60. Solo 60. La A también. ¿Y toro? También la A. La A. Bueno, entonces vamos a marcar la A. Esa es la respuesta correcta. Tengamos en cuenta que la célula es la unidad más pequeña que compone a todo ser vivo, por diminuto que sea. Entonces, al menos ese organismo debe tener una célula. Y eso le llamamos seres unicelulares, organismos unicelulares. Ya cuando se componen de muchos, de muchas células se llaman pluricelulares. Entonces la respuesta correcta es la A. Vamos a la segunda. La viola. Cuando nos referimos a la célula como una unidad hereditaria, hace referencia a que todos los seres vivos están formados por al menos una célula. Todos los procesos biológicos ocurren en el interior de las células. C. Toda célula procede desde una célula preexistente que le dio origen. Y de todas las células transmiten información de generación en generación. ¿Qué piensa Johan? ¿Cuál es la correcta, Johan? Jerónimo y Sheila. Colabóreme en los tres. ¿Usted cuál piensa, Johan? Yo estoy leyendo, ponenlo en el rato. ¡Jofé! Dime, Johan. Pregúntale a yo mientras que yo leo. ¿Qué piensa? Dime, Samuel. Aquí me está diciendo que cuando nos referimos a que una célula como unidad hereditaria. La B. La B. Yo creo que es la B. Yo digo que es la C. Yo digo que es la D. Yo digo que es la D. Yo también digo que es la D. Dice, todas las células transmiten información de generación en generación. Y la C dice, toda célula procede de una célula preexistente que le dio origen. Pues es la D. Todas las células transmiten información de generación en generación. Muy bien, Samuel. Muy bien, Nico. Bueno, a partir de este momento le voy a asignar a cada uno una pregunta. Entonces, Catalina, eres dueña de la pregunta 3. Tienes 10 minutos para que mires cuál es la respuesta correcta y ahorita te pregunto. ¿Listo? Esa es tu nota. Tienes que contestarla correctamente. Eh, Nicolás, eres la pregunta 4. Ahorita en 10 minutos te pregunto entonces. Samuel, pregunta 5. Oh, my God. La más fácil. Johan. Yo me voy a hacer igual. Johan. Oh, my God, ¿por qué me van a hacer una pregunta? Pregunta 6. Así es, verdad, no. O él dijo omega porque me gusta y dice omega. Bueno, Johan, la pregunta 6. Jerónimo. Jerónimo, ¿estás ahí? Sí, señora. Estoy acá para siempre, como siempre en el día de diciembre. Ustedes, préndame esa cámara. Pregunta 7. ¿Me vas a solucionar la pregunta 7? John, ¿me vas a solucionar la pregunta número 8? Y Sheila, ¿me vas a solucionar la pregunta número 9? ¿Listo? ¿Listo? En 10 minuticos les pregunto. Entonces, los quiero ver a todos ahí en la cámara. Mientras tanto, yo aquí los espero en silencio. Que ustedes piensen y analicen a cada uno la pregunta que le asigné. Recuerden que hoy les coloco nota por la respuesta que me den. No, no, no. Gracias. Bien, profesor. Yo como que ya la tengo. Ah, bueno. Entonces, démosle unos minuticos más. Empezamos a las 25. ¿Listo? Gracias. Les quedan dos minutos. En dos minutos iniciamos. Entonces no me pongas nervioso. Bueno, entonces no les digo el tiempo. No, 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 no. Dime. Ya, bueno, mi vida. A las 25 iniciamos. O sea, respuestas. ¿Qué es un minuto? ¿Qué es un minuto? Un minuto. 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 Mechi, solo quiero tomar foto y mandarme a la plataforma. Bueno. Profe, ¿cuál era la primera? Mi amor, ya miramos. Que no me acuerdo. A ver, miramos. La primera dijimos que era la... La A. La A. La segunda era la D. Sí. La B. La B, la tercera, la B. Séptima, ¿quién le tocó la siete? A mí. ¿Quién es mí? Mi, mi. ¿Quién es mi, mi, mi? Mi, mi, mi. Jerónimo. Jerónimo, mi, mi, mi. Bueno, ¿qué pasó? Lea, pues, mi vida. Si la persona sufre una herida, se activan procesos normales de cicatrización que rápidamente reponen el tejido dañado mediante la división de células que no han sido dañadas, generando una cicatriz que pueden perdurar o no, dependiendo de la persona. Este relato se explica de acuerdo al postulado de la teoría celular denominada. La, yo digo que la D, la célula como unidad hereditaria. La C, recuerde que dice cuando una herida sufre, cuando una persona, perdón. La hereditaria porque se, 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 se dividen las células. Pero recuerden lo que plantea, a ver, miramos, dice, cuando una persona sufre una herida, se activan los procesos normales de cicatrización. Recuerde que el proceso normal de cicatrización es ¿cuál? La mitosis y la medio, la mitosis en donde se forman nuevamente los tejidos. Entonces, reponen el tejido dañado mediante la división celular que no han sido, de las células que no han sido dañadas, generando una cicatriz que no han sido dañadas, generando una cicatriz que no han sido dañada o no. De acuerdo al postulado de la teoría celular denominado, ¿qué postulados encontramos nosotros en el texto, niños? ¿Qué postulados? Pero rápida, espero que lo lea. Léanla todos porque ahí tengo dudas. ¿Qué postulados? ¿Qué postulados? Bueno, no ha pasado nada. ¿Qué postulados? La hereditaria. Que no ha sido dañada. Yo digo que es la... O no, pero usted ya lo respondió. Te he sentido de una persona que se explica de acuerdo de una parte de la teoría celular denominado. Bueno. El que tenía que responder era Jerónimo. Y Jerónimo me dice que es ¿cuál? La D. La D. ¿La D, la hereditaria? Sí. Pero es que la herencia no está ligada... La herencia no está ligada a la... A la adicción. A la... A la cicatrización. Ah. Lea nuevamente. Demos la otra oportunidad, Jerónimo. Jerónimo, lea nuevamente. Lea nuevamente. Lea nuevamente. No rayen, porfa. ¿Pero es esa de la cuenta que no está poniendo flechas a la C? Pero no rayen. ¿Yo, Johan? ¿Pero yo qué? Yo creo que es usted. Ah, no. Este es John. John. John tiene la media cara que se... Vea, John es acá de ríe. ¿Qué es la víctima? Ah, John se apagó la cámara. Bueno, entonces... ¿Cuáles creen, Catalina? ¿Ya leíste? Profe, nos conectamos y se acaban las clases. Yo creo que es la central. ¿Ah? La funcional. ¿Tú crees que es la funcional? Y... Yo también. Bueno, esa es la correcta, la funcional. Recuerde que las células tienen tres funciones. Una función reproductiva, una función nutricional y una función de relación. Y cuando se reproduce, tiene dos tipos de células, las somáticas y las reproductivas. Y las somáticas son las que hacen el proceso de reconstrucción de los tejidos vivos. Entonces, por lo tanto, es la... B. ¿Listo? Pero yo puedo saber, la pregunta me deja llevar por la cicatrización. Jerónimo, vamos, te voy a colocar un tres por participación. ¿Listo? Pero hay que mejorar la lectura, mi vida. ¿Oíste? Bueno, vamos a seguir con la otra. Si se corta la clase, vuelven y se conecta. Rapidito, igual ya nos faltan nomás dos. Sigue John, ¿cierto? Cuéntame, John. ¿Qué? ¿Qué sucedería, John? Una célula careciera de mitocondria, atendiendo a la ausencia de las funciones de la misma. Lo que probablemente le sucedería, sería que... Yo digo que la célula. ¿Cómo así dice? Si una célula careciera de mitocondrias, atendiendo a la ausencia de las funciones de la misma. Lo que probablemente le sucedería, sería que... No se reproduzca, ya que el núcleo no funcionaría. No realizaría la digestión celular, ya que carece de enzimas. Muere por falta de energía, ya que allí se realiza la respiración celular. Y no puede realizar la fotosíntesis, ya que no tendría clorofila. Sí, pero espera. Bueno, ¿qué función cumple en mitocondrias? C, 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 C... ¿Qué función cumple en mitocondrias? Espera, yo puedo decirle. Uy, hombre. Estamos con John, John, John. ¿Yo puedo decir qué función hacía en mitocondrias? ¿Yo me dijiste que cuál era la respuesta? Sí, es esta, la C. La C. Bueno, recordemos que la mitocondria es el proceso de absorción de alimentos para que se pueda dar el metabolismo. O sea, es el proceso de nutrición. Si no hay nutrición, pues va a faltar energía. Y si falta energía, pues no va a haber vida. Entonces, lo que va a pasar es que muere por falta de energía. Cuando ustedes no se alimentan, ¿cómo se sienten? Débiles. ¿Sí o no? Entonces, en ese sentido, pues van a morir. Entonces, John tiene un 5. Vamos a la última. Una agrónoma se da cuenta de que en su cultivo de papa las hojas de las plántulas marginadas, germinadas, exhiben un color amarillento. ¿Se podría afirmar que las células que han formado los tejidos de dichas hojas probablemente hay problemas en el funcionamiento a nivel? Cuéntame, Sheila. 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 Sheila, necesito que participes, corazón. Él está hablando. Niños. No, 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 no. No, 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 no